Hola, somos unos vecinos del distrito de Villa de Vallecas y venimos a presentaros la propuesta 1535. Y como es una propuesta dirigida para niños, lo vamos a hacer en el lenguaje de los niños. ¿Vamos? Venga. En los parques del ensanche yo me muevo, pero son sosos y algo feos. Hoy los niños os pedimos vuestro apoyo, pa' que jugar no sea un rollo. Necesitamos más toboganes y más columpios, con más recursos. Solo pedimos parques chulos, donde jugar sin molestar. La propuesta 1535 persigue actuaciones en los parques infantiles del ensanche de Vallecas con objeto de reemplazar el 50% de los columpios existentes y que estos den cobertura a niños desde un año hasta niños de 12 años. Y también a niños con necesidades especiales. Proseguimos también que se instale mobiliario urbano que deshombran los parques y la creación de un parque con una megaestructura de juego para que sea el punto de reunión de todos los niños del distrito. Muchas gracias. Apóyanos. Gracias. Gracias. Gracias.